En 1969 tuvo lugar uno de los conflictos bélicos más particulares de la historia y especialmente de América Latina. Este fue la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, mejor conocida como la guerra de las cien horas. El conflicto es llamado la guerra del fútbol por el rol fundamental que ocupó el cruce de eliminatorias que enfrentó a los dos países por un pasaje al Mundial de México de 1970. Pero esta contienda bélica tuvo en verdad sus raíces y causas sociopolíticas mucho más profundas. La guerra de las cien horas estalló como consecuencia de las tensiones previas entre El Salvador y Honduras y no simplemente por un partido de fútbol, aunque esa leyenda ha prevalecido con el tiempo. Sin embargo, la lucha por la plaza mundialista citó un rol fundamental y fue de alguna manera la gota que derramó el vaso y rompió la paz entre El Salvador y Honduras. Hoy revisaremos la historia detrás de la guerra del fútbol para entender las razones del conflicto, el desarrollo del mismo y las consecuencias que tuvo para cada uno de los países. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Como en la mayoría de las guerras, las causas de esta están relacionadas con cuestiones de territorio. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Sin embargo, contaba en aquel momento con la mayor densidad poblacional de todo el continente americano, ya que se calcula que hay más de 160 personas por kilómetro cuadrado. Al mismo tiempo, en este país había una gran inequidad en la repartición de tierras. Las 14 familias de El Salvador, un grupo de distintos clanes de terratenientes, controlaban casi la totalidad de la tierra en el país, por lo que muchos campesinos se encontraban sin empleo ni tierras que trabajar. Honduras, por su parte, es un país mucho más grande que El Salvador, dado que su superficie es más de cinco veces mayor. No obstante, en 1969 tenía menos población, ya que la salvadoreña era 3.600.000, mientras que en aquella época la de Honduras era de 2 millones y medio. A diferencia de su país vecino, Honduras tenía tierras de sobra, pero no necesariamente la cantidad de gente para trabajarla. La solución a esto parece simple, ¿no? Bueno, no lo fue. Desde los años 20 había un enorme movimiento de campesinos salvadoreños que emigraban a Honduras ilegalmente para trabajar en las plantaciones bananeras. El gobierno hondureño ignoró y permitió esta inmigración, porque la mano de obra extranjera e indocumentada trabajaba por un salario mínimo que favorecía a las empresas bananeras transnacionales, como por ejemplo la United Fruit Company. De la misma forma, la oligarquía terrateniente salvadoreña que controlaba la mayor parte del terreno cultivable, presionaba al gobierno militar de El Salvador para que promoviera esa inmigración a Honduras, de forma de evitar un reparto de tierras y mantener su poder. Para finales de los 60, alrededor de 300.000 salvadoreños trabajaban en las haciendas hondureñas. Uno de cada cinco campesinos en Honduras era de El Salvador, un enorme 20%. Por supuesto, esto generó mucho resentimiento en los campesinos hondureños quienes perdían su trabajo o debían trabajar por un salario menor para hacer frente a la competencia salvadoreña. Esto llevó a numerosas protestas que obligaron al gobierno hondureño de Osvaldo López Arellano a realizar una reforma agraria que entró en total vigencia en 1967. Según esta, la tierra de los inmigrantes salvadoreños sería redistribuida a hondureños y los campesinos originarios de El Salvador serían echados de Honduras. El gobierno de El Salvador se negaba a recibir a estos campesinos, porque no quería hacer una repartición de tierras equitativas. Esto dio lugar a un tira y afloje. Mientras Honduras quería deportar a los salvadoreños, El Salvador se negaba a recibirlo. La relación entre gobiernos y poblaciones ya para ese momento se fueron tensando cada vez más en consecuencia. Los medios de ambos lados también jugaron un rol importante, aumentando el odio y las miradas despectivas sobre el otro. No pasó mucho tiempo para que en Honduras surgiera un grupo clandestino llamado La Mancha Brava, la cual comenzó a asediar, aterrorizar y asesinar a campesinos salvadoreños, mientras la policía y el gobierno hondureño miraban hacia otro lado. Los políticos y medios de El Salvador acusaron a Honduras de permitir e incentivar estos crímenes. Como puedes ver, la tensión entre países era enorme desde antes, pero terminó por explotar gracias al fútbol. Que la Copa del Mundo de 1970 fuese organizada en México dejaba una plaza vacante para una de las elecciones de Centroamérica. Honduras y El Salvador lograron superar sus grupos y enfrentarse en una semifinal por ese lugar. El primer partido entre ambos tomó lugar en Tegucigalpa, la capital hondureña. Los hinchas locales armaron un enorme alboroto frente al hotel que hospedaba la selección salvadoreña, de forma de no dejarlos dormir a pesar de que el partido era en la tarde. Finalmente, Honduras ganó 1-0. La primera batalla, aunque metafórica, se resolvía a favor de los hondureños. Pero la primera baja real era salvadoreña, ya que una joven muchacha llamada Amelia Bolaños no resistió la derrota de su selección y acabó con su propia vida. El que esta joven se quitara la vida fue utilizado por los medios y el gobierno de El Salvador para crear más furor nacionalista y aumentar la rivalidad contra Honduras. Incluso el funeral de Amelia fue emitido en televisión y contó con presencia de autoridades nacionales. Por supuesto, de más está decir que la revancha en San Salvador se jugó en un clima más que hostil. Los hinchas salvadoreños también realizaron alboroto frente al hotel del rival e incluso la bandera de Honduras fue quemada en el estadio y reemplazada por un trapo sucio. El ambiente era tan tenso y violento que, a pesar de la contundente derrota de 3-0, los jugadores hondureños estaban aliviados de salir vivos de la cancha, como declararon años después. La ahora victoria salvadoreño obligó un desempate que tuvo lugar en el icónico Estadio Azteca de México. Los días previos a ese trascendente partido, las tensiones entre gobiernos aumentaron aún más y el 26 de junio de 1969, el día anterior al cruce futbolístico, el gobierno de El Salvador acusó frente a la OAE, la Organización de Estados Americanos, al gobierno de Honduras de realizar un genocidio contra su gente e inmediatamente cortó todo tipo de relación con el país vecino. Con este marco, en vez de cancelar el partido o hacerlo sin público, la organización del encuentro y la CONCACAF decidieron seguir adelante. Entre los hinchas salvadoreños y hondureños se colocaron 5.000 policías mexicanos. El partido se desarrolló apasionadamente. En el tiempo regular, ambos equipos terminaron con dos goles, forzando a un tiempo extra, como si no pudiera ser más dramático que eso. En el alargue, un tercer gol salvadoreño por parte del jugador Mauricio Pipo Rodríguez, le dio el pase a la final de las eliminatorias a El Salvador. El cual luego clasificó al Mundial al vencer a Haití en Jamaica, convirtiéndose en el primer equipo centroamericano en disputar una Copa del Mundo. Luego del partido, violentos incidentes y una batalla campal entre fanáticos de ambos equipos ocurrieron en los alrededores del Estadio Azteca. Al día siguiente, Honduras anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con El Salvador, apelando a los heridos de los incidentes de los últimos dos partidos. En las semanas posteriores al partido definitorio, ambos países se movieron rápidamente para conseguir armamento y aviones para prepararse para una muy posible guerra. Si bien estos no tenían ni las instalaciones ni el dinero para comprar aeronaves modernas como el F-4 o el MiG-21, sí consiguieron reforzarse de una manera muy particular. Luego de dos semanas de máxima tensión, el 14 de julio de 1969, sin previo aviso, El Salvador dio el primer paso y atacó a su país vecino. Un pelotón del ejército salvadoreño capturó la guarnición fronteriza de Ocotepeque. Simultáneamente, la Fuerza Aérea bombardeó el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa, inmovilizando a una parte de la flota aérea hondureña. Lo particular de este combate es que ambas fuerzas utilizaban aviones de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez desde ese conflicto, P-51 Mustangs, F-4U Corsors, T-28A Trojans, AT-6C Texans y C-47 Skytrains volvieron a luchar en los cielos. También se usaron avionetas privadas con ametralladoras anexadas para combatir. Es algo muy loco de imaginar que casi a principios de los 70s hubiera aeronaves de esta antigüedad luchando en feroces dogfights. El ejército de El Salvador, que tenía una relación más cercana con Estados Unidos, estaba mejor armado y era más grande que el hondureño. Dos años antes del conflicto, El Salvador tuvo un rearme masivo en sus fuerzas militares. Compraron a países europeos rifles de asalto HKG-3 y ametralladoras HK-21, obuses M-56 de 105 milímetros, morteros de 120 milímetros M-74 e incluso compraron a Yugoslavia morteros universales UVM-52. Eso sin agregar que dotaron de ametralladoras M-2 Browning a sus aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Este siguió avanzando rápidamente sobre territorio enemigo hasta que, al día siguiente, se encontraba no tan lejos de la propia Tegucigalpa. Como respuesta, las fuerzas de Honduras lanzaron una contraofensiva terrestre y aérea. La primera fracasó, pero la segunda bombardeó exitosamente la base aérea de Ilopango y el puerto de Acajutla, e incluso lograron cortar la línea de suministros y la logística del enemigo. Si bien la mayoría de los países de la zona se mantuvieron ajenos al conflicto, el gobierno de Nicaragua ayudó a Honduras enviándole armas y municiones. A pesar de la falta de tecnología de ambas fuerzas, los ataques estaban generando considerables bajas. Afortunadamente, la Organización de Estados Americanos, al ver que una lucha por la capital hondureña podía desatarse en cualquier momento, intervino. Esta organización exigió el inmediato cese al fuego y el retiro de las fuerzas salvadoreñas. Si bien El Salvador se negó inicialmente, el 18 de julio aceptó esas condiciones a cambio de que Honduras asegurara la seguridad de los salvadoreños inmigrantes. Luego de una ardua negociación, El Salvador finalmente retiró todas sus fuerzas de Honduras el 2 de agosto, dándole final a la Guerra de las Cien Horas, como fue conocida. ¿Quién sabe cuál hubiera sido el desenlace si se hubiera prolongado más esta guerra? La lucha dejó entre 4.000 y 6.000 bajas civiles y militares y alrededor de 15.000 heridos. Estas cifras varían mucho según la fuente. Sin embargo, la mayoría de bajas fueron del lado de Honduras. Como consecuencia de la acción de su país, entre 60 y 130.000 salvadoreños tuvieron que irse de Honduras, esto como medida preventiva o por la acción de las autoridades hondureñas. Al volver a su patria, estos no fueron bien recibidos por el gobierno salvadoreño y la reinserción laboral y económica de estos ciudadanos fue un absoluto fracaso. La presión social, política y económica en El Salvador finalmente derivaría en la Guerra Civil que se desarrolló entre 1979 hasta 1992. Esta ha sido por mucho una de las guerras civiles más letales que Latinoamérica ha experimentado en su historia. Al mismo tiempo, la Guerra de las Cien Horas causaría el final del MCCA, o sea, el Mercado Común Centroamericano. Diseñado por Estados Unidos para contrarrestar la influencia socialista de Cuba en la región, este mercado favorecía enormemente a El Salvador y su desaparición aumentó la crisis social y económica de ese país. Si bien la Guerra del Fútbol solo duró cuatro días, más de una década debería pasar para que ambas partes llegaran a un tratado de paz en Lima y recién en el Tribunal Internacional de la Haya en 1992 se cerraría el conflicto con una sentencia que determinaba que un territorio en disputa de 400 kilómetros cuadrados, conocido como Los Bolsones, quedaría mayoritariamente en control de Honduras para detrimento de El Salvador. Hoy en día, los motivos y los culpables de esta guerra siguen siendo cuestión de debate entre El Salvador y Honduras. Mientras los primeros suelen sostener oficialmente que la causa del conflicto fue la agresión o el genocidio que sus compatriotas sufrieron en Honduras, los segundos argumentan que la verdadera intención de El Salvador era apoderarse de parte de su territorio. Esto para tener una salida al océano Atlántico. De cualquier manera, ambos países coinciden en que el fútbol, aunque jugó un papel importante, no fue el verdadero causante de la guerra. Incluso las palabras de Mauricio Pipo Rodríguez, el hombre que le dio la victoria a El Salvador en el Estadio Azteca, reflejan esto. Los combates ya estaban arreglados. El fútbol no provocó esa guerra. Fue solo una excusa. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.